La otra tarde conocí a una preciosa chamaca La otra tarde conocí a una preciosa chamaca Que decía con frenesí cuando se mecía en su hamaca Que decía con frenesí cuando se mecía en su hamaca Súbete a la hamaca, súbete y ataca Súbete a la hamaca, súbete y ataca Y verás que rico y sabroso se hace el amor en la hamaca Y verás que rico y sabroso se hace el amor en la hamaca Si lo quieres aprender, cómprate una buena hamaca Si lo quieres aprender, cómprate una buena hamaca Pero amárrala muy bien, porque si se cae nos mata Pero amárrala muy bien, porque si se cae nos mata Súbete a la hamaca, súbete y ataca Súbete a la hamaca, súbete y ataca Y verás que rico y sabroso se hace el amor en la hamaca Y verás que rico y sabroso se hace el amor en la hamaca Anita, súbete a la hamaca Súbete a la hamaca, Anita En la hamaca, en la hamaca Pero que rico y sabroso se hace el amor en la hamaca En la hamaca, en la hamaca Amorcito de mi vida, ay súbete a la hamacita, nene En la hamaca, en la hamaca Ay pero mira mi chiquitica, que se rompió la hamacita Amorcito de mi vida, ay súbete a la hamaca Amorcito de mi vida, ay súbete a la hamaca